Estamos platicando acerca de la coyuntura que estamos viviendo, un mes y un par de días, un mes y un día después de la primera vuelta, una segunda vuelta que ha sido sumamente accidentada, por lo menos el camino hacia esta, y hemos conversado acerca de varias cosas con el Cardenal. Una de ellas, acaba de mencionarla antes de la pausa, dice que hay que evitar hasta donde se pueda, que haya reacciones airadas, violentas, en las calles, pero al mismo tiempo dijo que no se rían de nosotros con la ley, utilizando la ley, y que haya, si hay alguna manifestación que sea totalmente pacífica. Estamos hablando de escenarios, por supuesto, pero hay también varios temas que podemos tratar con el Cardenal Marjorie. Cardenal, el catorce de julio se hizo pública una reunión entre la fiscal general Consuelo Porras y el arzobispo metropolitano Gonzalo de Villa. Que era privada, por cierto. Así es, después de esta reunión, el Ministerio Público publicó en redes sociales una versión de lo que se conversó, y minutos después, el arzobispo de Villa habló con nosotros, con Emisoras Unidas, y aclaró que esta había sido una reunión privada, que se publicó sin su consentimiento, y nos dijo, la fiscal estaba en plan de defenderse y que se le defendiera. ¿Qué opina usted, Cardenal, de esta situación? Bueno, hemos tratado siempre desde la conferencia episcopal de mantener buenas relaciones con las autoridades, pero buenas relaciones quiere decir ayudar también a que las autoridades puedan entender lo que no están haciendo bien en favor de la gente, en favor del pueblo. En ese sentido, ya desde el año antepasado, cuando el arzobispo Gonzalo de Villa era presidente, pues de parte del Consejo Permanente le enviamos una carta a la fiscal general, le hicimos público un comunicado, donde le pedíamos que actuara coherentemente. En el caso actual, en este caso, sí, el arzobispo nos había comentado, tengo el interés y el deseo de ir a hablar con la fiscal general para que platiquemos de lo que está sucediendo, y sobre todo también para hacerle ver a ella que es católica y que se ha definido como católica lo que nosotros estamos observando de su comportamiento. Y esa era la intención, es decir, la intención del arzobispo Gonzalo de Villa era ir a platicar, y sobre todo en el tema del domicilio actual de la fiscal general que es aquí, la ciudad de Guatemala que pertenece a la arquidiócesis de Guatemala, porque dentro de la legislación canónica existe el concepto de domicilio, es decir, donde un fiel vive y practica su fe, siendo él entonces el arzobispo del domicilio eclesiástico de la fiscal general, tenía todo el derecho, como arzobispo, de ir a decirle lo que hemos platicado en la conferencia episcopal de la situación, y lo que él mismo también como arzobispo, delante de un fiel que pertenece a su arquidiócesis, puede decirle. Esa era la intención, claro, todo fue mal manejado, porque la intención era un encuentro privado de tú a tú. El arzobispo de esta arquidiócesis con una fiel de esta arquidiócesis, una fiel que no solamente tiene obligaciones religiosas como fiel creyente, sino que tiene un papel muy importante, como es ser fiscal general del país. Esa era la intención, pero realmente el hecho de que se haya hecho una reunión con el personal de la fiscalía, y luego que inmediatamente haya habido una declaración como para decir, ven, el arzobispo me vino a ver y dice que yo estoy haciendo las cosas bien, eso sí necesitaba una respuesta. Y varios de nosotros, entre ellos yo, le dije al arzobispo, mira, estamos quedando muy mal, porque es verdad, tú eres el arzobispo, pero eres miembro de nuestra conferencia, y la gente no va a hacer la diferencia, sobre todo en este país en donde piensan que el arzobispo de la ciudad de Guatemala es el que tiene poder y autoridad, sobre todo nosotros los obispos. Así que eso hay que aclararlo, porque quedamos muy mal. Y Gonzalo de Vía fue muy coherente, y con ese sentido de comunión lo manifestó al hacer la declaración. Bueno, si la fiscal general lo hubiera dejado todo en una plática personal, ah, ahí hubiera sido diferente la situación. Pero entonces ahí uno ve que las intenciones no son rectas. ¿Por qué tenía que tener a todo su equipo? Si la cita era de tú a tú. Y en segundo lugar, ¿por qué tenía que hacer una declaración pública? Inmediatamente terminada la reunión. ¿Cuál era la intención? La intención desde afuera era, vean, la iglesia, porque ese es el punto aquí. Como no hay conceptos claros, la iglesia, no, no, no era la iglesia, era su pastor, su obispo, que vino a platicar con usted, para que, como fiel, usted pudiera escuchar el punto de vista de quien es el pastor suyo, que es el arzobispo de la arquidiócesis de Santiago. Pero esas aclaraciones no se pueden hacer así por hacerlas, pero a veces hay necesidad de hacerlas, y por eso el arzobispo Gonzalo de Villa, con mucha coherencia y con mucho sentido de la colegialidad episcopal, lo hizo. Porque no van a decir que fue el arzobispo, van a decir que los obispos de Guatemala están de acuerdo con lo que la Fiscalía General está haciendo, cuando todos sabemos que ella no está actuando como debería de actuar. Es decir, realmente apegarse a la verdad y apegarse a la justicia. Cardenal, ayer en su cuenta de Twitter la colega Dina Fernández escribió esto, hoy sí, la comunidad internacional encendió todas las alarmas por la inestabilidad política de Guatemala, y resulta que hemos platicado de lo que va a suceder hoy en la OEA, la presencia, según entiendo, virtual de la magistrada presidenta del TS Irma Palencia para hablar de la situación electoral de la segunda vuelta de lo que pasa en el país. ¿Cuál es, según usted, y esto se lo pido antes de la pausa, el mayor peligro que está enfrentando Guatemala, no solo la democracia como tal, el país en este momento? El mayor peligro es, a mi juicio, que pueda haber un golpe de Estado bien organizado, y en segundo lugar, que volvamos a aquellos tiempos en los que la institución armada, el Ejército, intervenga, y respetando el orden democrático que hemos logrado ir construyendo con todos los defectos que tienen estos daños. Para mí, este es el mayor peligro que puedo prever ahora, y que espero que no suceda. Cardinal, le pedimos que se quede en línea. Vamos a ir a la pausa, regresamos pronto para...